Yo quiero mucho al pueblo cubano, lo quiero mucho. Y tuve buenas relaciones humanas con gente cubana. Y también lo confieso, con Raúl Castro tengo una relación humana. Yo me quedé contento cuando se logró este pequeño acuerdo con los Estados Unidos, que el presidente Obama lo quiso en su momento. Y Raúl Castro lo aceptó y fue un buen paso adelante, pero que se detuvo ahora. En este momento se están haciendo, no sé si tratativas, pero diálogos de sondeo para acortar distancias. Cuba es un símbolo, Cuba tiene una historia grande. Yo me siento muy cercano, muy cercano incluso a los obispos cubanos.